Hola amigo del canal Negocios con Madera, nuevamente tu amigo Grim. Bueno, el día de hoy he hecho este video que me parece muy especial. Como ya conoces, mi taller NEMA está ayudando a muchas personas a crear sus negocios, a empezar con sus emprendimientos. Y bueno, todos mis alumnos son muy especiales, pero hay uno que hizo algo aún más especial, que fue terminar el taller NEMA en tiempo récord. Compró su caladora en tiempo récord, lo acabó rápido. Antes de un mes ya estaba montando su negocio, y vendiendo sus productos. Él se llama Javier, es ecuatoriano, es del país Ecuador. Y la verdad, pues me siento muy orgulloso por él. También obviamente por todos mis alumnos que son muy especiales. Y bueno, si a ti te interesa de pronto este taller, o saber de qué se trata esto de montar un negocio de productos decorativos, aquí te dejo el enlace a mi curso para que vaya a ser gratuito. Y puedes ahí en este curso ver si esto te gusta. Espero que te guste este video, que te motive, que te ayude a dar ese paso que de pronto te hace falta. Y bueno, ya como puedes ver, Javier está haciendo país, está sacando a su familia adelante. Yo quiero que tú también lo hagas, y espero que te pongas manos a la obra. Buenas noches, mi nombre es Javier Narváez, soy la señora ecuatoriana. Llevo casi 15 días en el curso, y estaría en NEMA. Comencé a investigar en internet, miré una publicación de negocios con madera, me gustó, revisé, y me contacté con el maestro Green. Miren, esto es entonces ya calado. Con la asesoría del maestro Green, y de las lecciones del taller NEMA, supe que esta era la calabra que necesitaba para mi trabajo. Entonces, estos son los modelos que he hecho, como sea, esto de acá, son cuadros personalizados, y otras cosas más. Les invito a mi página en Facebook, que es a detalles, para que me sigan, y vayan viendo más proyectos. Y otra cosa más que yo he hecho ahora, son los cuadros personalizados. Lo que estaba más que era el espartano, vino en su fondo, me ha quedado ahí, excelente diría yo, para cuando yo comencé, no sabía nada. Entonces, acá les voy a indicar otro, video sobre mi familia, que ese es un collage, de Love, y como les he dicho antes, ayer me pareció muy bien, ahora tengo un curso de conocimiento, quiero seguir innovando, mi local está ubicado en Largo Adrio, Sucundíos, Ecuador, este local es de detalles, les voy a mostrar un poco de mi local, para que ustedes tengan conocimiento, de cómo se trabaja acá. me escribí en el curso de taller Némana, comencé a revisar los videos, comencé a seguir todo lo que el profesor me decía, sobre el edad, sobre el deporte, sobre la práctica, en fin, él enseña de todo, desde el principio hasta el final, desde cómo comprar la caradora, en dónde comprar, en qué cierran divisas, en qué cierran, son para dar corte, en fin, enseñar a saber lo primero, que tiene el taller, es muy bueno, yo les aconsejo, a todas las personas, que vean este video, que se unan al grupo, que pregunten, con internet, sobre el taller, el tema, sobre negocios con madera, que es un buen taller, y que van a aprender demasiado, yo en este momento, les voy a explicar, un poco de lo que ya he hecho, con la caradora, estas cajitas, yo tengo, un poco de detalle, ya se trajitas al asado, para decoración, para flores, chocolates, arreglos, peluches, estos son para unos desayunos, se las pueden ver, acá se las puede personalizar, igual, se las puede comer, se las puede calar, y se las puede, pegar aquí, como tiene clientes, todo esto, lo he hecho casi, con el conocimiento, y lo que me ha dado, el maestro Green, esto de acá también, he hecho unos cilindros, todo esto de aquí, es en base al curso, ahora con los conocimientos, que tengo, sobre el taller, he hecho estos calados, son unas mesas, para decoración, que igual lo tienes aquí, en mi local, claro que esto, no se hace, en la caladora de brazos, se hace en la caladora, que es manual, pero igual, en base al conocimiento, en todo lo que el maestro, me ha quitado, lo he puesto en práctica, en estas cosas, es una araña, de espalda, o no, y luego, vamos a dejar, en el video, cómo ha quedado, esto es el proceso, más o menos, de cómo se la puede, ir calando, voy a seguir innovando, voy a seguir aprendiendo, cosas, que son, muy, muy buenas, para la gente, para personalizar, para sacar una sonrisa, al cliente, y esta es mi página, que hay caretales, bueno, maestro Green, de mi parte, gracias por todo, seguiremos, chateando, conversando, y adquiriendo, más conocimiento, de mi parte, muchas gracias, y le agradezco por el curso, excelente, le recomiendo, taller NEMA, negocios con madera,